Ha contratado a una empresa para que reparta alimentos en el Centro de Salud Cochabamba, pero esta normativa, estas funciones están siendo incumplidas por esta empresa. El concejal Joel Flores realizó la inspección del Hospital Cochabamba, donde evidenció que el comedor no estaría funcionando, cuando en documentos se puede constatar que el alcalde Manfredes Vila firmó un contrato con una empresa por la suma de 728 mil bolivianos, pero no se estaría cumpliendo. Estamos denunciando ante la opinión pública frente a un hecho irregular que está cometiendo Secretaría de Salud, principalmente el señor Aníbal Cruz, muy negligente, muy nefasto, porque les ha dejado sin comida, sin alimentación, como 60 días, desde el 9 de febrero hasta la fecha, casi son dos meses sin alimentación para el personal de salud, que son casi 89, y para los pacientes entre 35 a 40 pacientes, dependiendo de la situación. Los alimentos para los pacientes del Centro de Salud estarían trasladando de los hospitales del sur y del norte. La empresa contratada debió estar prestando sus servicios desde el pasado 11 de marzo, según el contrato que firmó el alcalde. Me he sorprendido que están trayendo comida del hospital del norte, 89 platos, y 35 platos para pacientes al hospital Cochabamba. Entonces, están pidiendo auxilio, teniendo un contrato vigente desde el 11 de marzo en Secretaría de Salud, que lo suscribe el señor Manfres de Esvilla, y es un contrato por excepción, ni siquiera es una licitación, por 728 mil bolivianos. Ahora hablemos del proceso de inmunización contra el COVID.